Hola, buen día. Les voy a contar cómo la empresa ExtraGas estafa a sus usuarios con estas garrafas de 10 kilos, que dice, bueno, programa hogar, 10 kilos de gas a 97 pesos. ExtraGas, en este caso, está envasado por un cañuelo de gas, su ciudadano. Bueno, ven estas garrafas que duran mucho tiempo. En mi caso, por ejemplo, compramos esta garrafa, la utilizamos menos de un día y se acabó el gas, 10 kilos. Miren ustedes cómo esta gente opera y estafa a los usuarios. Vamos a ver qué es lo que tiene. Está muy pesada, pero el gas es lo que sale. Miren, ustedes observan. Y esto es lo que tiene ExtraGas. Les voy a seguir mostrando, para que puedan observar. Ahí está. Esto nos venden por gas. Vamos a seguir así un muy buen rato, pero bueno, vamos a estender aquí. Como ustedes podrán ver, ExtraGas, ahí está. La empresa que estafa a los usuarios. Una verdadera pena. Bueno, una vez más entonces, acá, demostrando cómo esta empresa estafa a sus usuarios, lamentablemente, abusándose de un servicio que es nefasto, una estafa realmente. No obstante. No obstante. No obstante. No obstante. Laztar ya no se borrando. No obstante.